cómo son los estudios experimentales, ¿sí? Vamos a ver la diferencia. Mira, yo primero quiero que entiendas qué cosa es hacer un experimento. Porque si no lo entendemos, entonces nunca vamos a poder utilizar este diseño, ¿ya? A ver, imagínate que acá en este cuadradito hay personas, hay máquinas, hay cosas que tienen un determinado problema, ¿sí? Entonces tú quieres aplicar algo, implementar algo para que este problema se mejore o se solucione, ¿no es cierto? Esta es la idea de un estudio experimental, ¿ya? Vamos a suponer que el problema sea calidad de atención. Muy bien, tú vas a aplicar una metodología determinada, ¿para qué? Para que haya una mejora en la calidad de atención, ¿sí? Ese es el estudio experimental. Pero obviamente tiene que haber tres partes. Primero un pre-test. Primero tienes que medir el problema, o sea, cómo está el problema de calidad de atención.